¿Por qué? Porque lo que buscamos son nanogramos y picogramos y los equipos son muy caros y encima tenemos que tener una sustancia de referencia para poderlas comparar y entonces a día de hoy, desde el punto de vista de investigación, sí lo tenemos, pero al usuario no lo tenemos todavía. Con lo cual, y subiendo todo esto, tenemos tres grandes bloques que deberíamos analizar siempre. Para nuestros convencionales, te veo de guó, eso está en inglés en el idioma de arroba, amonios, nitritos, nitrato, nitrógeno total y fósforo. Yo aquí me diría algo más, especiación de estas especies, tanto de nitrógeno como de fósforo. Los no convencionales, o las refractarias o volátiles, los metantes y metales y los emergentes. Cuidadito, no me canso de decírselo a ustedes y a los chicos de la facultad. Vamos a ser lógicos con los medicamentos que nos tomamos, porque todo eso que el cuerpo no asimila, lo llevamos el desierto de las toaditas y ya digo lo de los medicamentos, ¿vale? La automedicación es lo peor que podemos estar haciendo. Fíjense que desde 1992, la JAO ya dijo, cuando vayamos a utilizar unas aguas regeneradas, deberíamos hacer parámetros físicos y parámetros químicos de nuestras aguas. Cuesta que nosotros lo hacemos a media. Estamos cojeando todavía en la cantidad de parámetros que amenazan. ¿Y por qué le digo esto? Porque el efecto del uso de las aguas regeneradas va a afectar las propiedades químicas del suelo. ¿Vale? Y yo he dicho que quiero dejarle ese suelo a mi nieto o a mis nietos, si algún día llegarán. ¿Por qué? Porque los parámetros químicos del suelo que solemos medir siempre son salinidad y sodio, macro y microelementos. Y ahora vamos a ver cómo esto va a interferir en la física del suelo. ¿Y por qué va a interferir en esa física del suelo? Porque en el suelo nosotros sabemos que tenemos axillas y materias orgánicas. Esos son elementos que todo el mundo más o menos comprende. Estos dos grandes bloques de elementos que tenemos en el suelo van a utilizar las cargas negativas de los cationes que están en la solución del suelo. No sé si entienden estos conceptos. Solución del suelo. Entendemos más o menos esa agua que se está moviendo. Esa agua que tiene todos esos elementos que las raíces van a absorber con todos esos nutrientes. Y se van a alimentar de esa solución del suelo. Es como nuestra sopita, nuestro potaje que nos comemos. Esto lo que nos va a facilitar es la agregación de las partículas. Si yo tengo una buena agregación de las partículas, tengo una buena estructuración del suelo. Pero desde el momento que esta neutralización de las cargas negativas la pierda por una mala gestión del agua, voy a producir una desestructuración del suelo. Y es cuando la gente dice, vemos esa capa salida por arriba, vemos esos suelos cuarteados, esa falta de infiltración, de impermeabilidad de los suelos. Simplemente por un mal manejo que estamos haciendo nosotros de los niños. Por otro lado, los cationes tienen una extracción por el campo eléctrico. Cuando nosotros dibujábamos, escribíamos en química ese N a sodio y le poníamos un signo positivo por arriba, esos están atraídos, atraen, están atraídos por otro tipo de partículas. Y por otro lado, porque estos cationes tienen una gran tendencia a difundir por esa solución del suelo. Están todos los días moviéndose, porque como tú me atraes, voy hacia ti, me repeles, me voy de ti, y tenemos que movernos continuamente. Dependiendo de la carga de estos cationes, de la fracción que tenga, y de la capacidad de difundir que tenemos en la solución del suelo, se formarán agregados de mayor o menor estabilidad. Yo puedo tener agregadas muy buenas, que están muy bien así, una buena estructura. Puedo tener agregados que estén lábilmente asociados, que ante cualquier cambio químico se me rompan, se me desestructure ese suelo con las problemáticas que nos llevan, o directamente cationes que dicen, sí, que voy a ir contigo, está bonito, espérame, porque no me voy a acercar ni a que me deis lo mejor del mundo. Eso vamos a ver lo que se va a afectar con las indicaciones de una mal gestión de estado. ¿Y por qué? Ahora vamos a lo que a ustedes les preocupa en gran medida. Altos contenidos de suelo y bajos contenidos de calcio y magnesio pueden perder la estructura y provocar condiciones eficientes del sistema radicular. Si nos fijamos, esto es química del suelo y esto es física del suelo. Si yo hago una mala gestión, me cargo en mi suelo. Adiós, mi nieto, que cultiven los tomates o que cultiven la alfalfa para las cabras que tengan. ¿Y por qué? Eh, vale. Vamos a ver. Teniendo estos tres cationes que habíamos visto aquí, ¿vale? Sodio, calcio y magnesio, sale un concepto, el concepto del sal. Tengan en cuenta que para entender un poco este concepto, el sodio es monovalente, tiene una sola carga positiva. Y el calcio y el magnesio tienen dos carguitas positivas, con lo cual, con un solo calcio, con un solo magnesio, yo puedo coger a dos sodios. Y si tengo calcio y magnesio, puedo coger a cuatro sodios. Y lo dejo bien estructuradito. Pero si empiezo a meter mucho sodio y poco calcio y magnesio, ¿qué le pasa? Que me van a quedar muchos sodios sueltos por el suelo. Empiezo a subir esa salinidad. ¿Y qué pasa? Que las aguas no solo nos traen el sodio, nos traen otras sales que también tienen esas cargas positivas. Y si dejo mucho sodio libre en el suelo, empiezo a intermeabilizar esos suelos y a tener esa asfixia regular. Entonces, ¿qué se hizo? O sea, para un concepto, un concepto que es el sal. ¿Vale? El sal es la relación de absorción-sodio. Es verdad, esta fórmula es la que estamos utilizando actualmente. Esta fórmula ha evolucionado muchísimo. ¿Por qué ha evolucionado muchísimo? Porque intentamos predecir la intermeabilización de los suelos. Intento que mi suelo no se impermeabilice. ¿Cuáles son los tres elementos más importantes para predecirlo? Son estos tres. Pero hay otros muchos que no nos podemos olvidar. Y no nos podemos olvidar de otro parámetro muy importante en esta relación. Que es la presencia de otras sales en la solución del suelo. Otra sale que es lo que nosotros normalmente decimos la conductividad eléctrica. Con lo cual, que disminuirá la tendencia de difusión de los partidos, disminuyendo el riesgo de la impermeabilización del suelo. Lo que es malo por un lado, a lo mejor, con la conductividad eléctrica, consigo compensarlo y no va a ser tan malo. Con lo cual, cuando yo cojo un agua, porque casi siempre donde vamos a fijarnos es la conductividad. Yo es que tengo una conductividad súper elevada, esta agua no me sirve para nada. O tengo un sar que es muy malo, este sar no me sirve para nada. No podemos estudiarlo, uno por aquí y otro por aquí. Tengo que estudiar los dos parámetros a la vez. Tengo que saber relacionar los dos parámetros. Para evitar esto. Este suelo corteado, este suelo infernalizado, que es tan baja, crecido, porque yo creo que la hablaba todos los días. Y le daba cariñito, porque si no yo no sé ni cómo crecía esta plantita. Yo lo que quiero es este tipo de suelo. Un suelo bien estructurado, un suelo con materia orgánica, un suelo fértil. No quiero tener este tipo de suelo. Entonces, la combinación de altos contenidos de sodio y baja sanidad, lo que nos va a producir es esta estabilización de la estructura, produciéndonos una infernalización. Fíjense que esto se lleva hablando hace muchísimos años. Suárez, Mujeriego también, a principios de los 70, Mujeriego ya empezaba a meterse con este concepto. Entonces, para entender un poco esto, les voy a hablar de un estudio que realizamos nosotros, hace ya un cuantito años, y esta tabla es muy bonita. Porque en el eje de la AXI, lo que estamos poniendo es el SAR. Ese SAR que nos dan a nosotros en nuestra analítica. Y en el eje de la AXI, lo que vamos a ver es la salinidad que vamos a aportar con las aguas. Fíjense, vamos a poner un caso muy práctico. Un SAR alto de 15, con una salinidad alta de 3. No tengo problema, porque fíjense que no tengo ningún tipo de problema a la hora de la infiltración. Pero si yo empiezo con ese mismo SAR a bajar la salinidad, empiezo a meterme en ligeros problemas de infernalización, y si ya lo hago mucho más, en severos problemas de infernalización. Con lo cual, no miren solo el SAR o miren la salinidad. Miren los dos parámetros, crucen los dos datos para saber si voy a tener problemas a la larga con este efecto. Aquí les pongo un estudio de barranco seco. Dos periodos bienvenidos. En los años 90 y en el 2009. En los años 90 teníamos, las aguas que se producían en el barranco seco, tenían un 2,8 de conductividad más o menos 0,5. O sea, estaban entre 3,5 y 2,2 en esta franja. Y teníamos un SAR de 11 más o menos 2. Si cruzamos SAR o conductividad, vemos que no tenemos ningún tipo de problema en nuestro suelo. Nuestro suelo va a seguir siendo igual de filtrante que era. Pero lo que pasa es que las agricultores decían, Dios mío, un 2,8 de salinidad, esta salinidad está muy elevada, esto no puede ser, vamos a tener que dejar de utilizarla. ¿Qué hicieron? Meter un sistema de desalinización. Metieron un sistema de desalinización. Corrimos esa SAR hacia el eje de las X, hacia el punto de confluencia. Y también bajamos el SAR, ¿vale? Bajamos un par de puntitos y el SAR en el 2009. Entonces, ahora nos estamos poniendo, estamos en un SAR más o menos de 6,7 y una salinidad de 1. A los agricultores les encanta esta salinidad. Pero cuando vemos el efecto en el suelo, estamos empezando a tener problemas. Esa combinación de SAR y salinidad nos pueden permeabilizar nuestros suelos a la larga. ¿Vale? Con lo cual, no es tan malo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una salinidad tan alta, oye, señores, pues vamos a buscar aquellas especies que se adapten a esa salinidad. Vamos, si tenemos que cambiar el cultivo, cambiamos el cultivo. Lo que no puedo hacerme es un gasto tremendo en una desalación para la larga fastidiar mi suelo. ¿Sí? Otro concepto que tenemos que tener claro es la fracción de lavado. ¿Saben lo que es la fracción de lavado? Cuando yo tengo un suelo salinizado, ¿qué hacemos? Ponerle agua de mejor calidad para que esas salas vayan moviéndose y se vayan dispersando y no tenerla bien localizada. Esto es un estudio que hicimos en el campo de Gord de Vandama. Se hizo tanto en las calles como en el Grim. Las calles suelen tener una calidad más baja que el Grim. El Grim es donde nos encontramos el agujerismo para meter la pelotita. Y parece que eso tiene que estar mejor conservado y ser más verde, más frondoso que en las otras salinas. Entonces veíamos que en los años 90, con la salinidad que habíamos visto, antes que eso, el personal del campo de Gord de Vandama había puesto una salinidad elevada, un tren de salinidad, pues que dijeron, bueno, pues vamos a meter un quicuyo que tiene una alta resistencia a la salinidad. Y de igual la calidad que tú me pongas. Esto es un toro y se va a llevar todo por delante. Vamos a ir bien con él. Vale, pues nada, entonces veíamos que con esa salinidad y con esa tolerancia a esa salinidad, simplemente teníamos que aportarle un 5% de fracción de lavada. O sea que por cada 100 litros que yo aplicara para regar esa agua, 5 litritos de una mejor calidad para dispersar esa salinidad. Estupendo, no nos hacemos un gran gasto y lo hacemos bien. Bueno, actualmente en el terciario se bajó la salinidad, da igual, seguimos. Pero ¿qué pasa en la zona del gris? En la zona del gris ya no tenemos esta especie tan resistente, tenemos otra especie menos resistente. Y cuando hicimos un muestreo de suelo de lo diferente gris que tenía el campo, de la conductividad del suelo, no del agua, sino del suelo, vimos que tendríamos que estar aplicando un 80% de fracción de lavado, simplemente por no haber hecho un estudio de las especies que mejor se acondicionaban y podíamos emplastar con el segundo 80% es una pasada. Cada 100 litros que yo ponga, 80 litros tengo que poner para eso. Entonces, bueno, lo que nosotros le dijimos a la persona del campo de golf, mira, a lo mejor lo que tienes que cambiar es la especie que ponga, no está tan vernito, tan verde. Pero, vamos, pero claro, aquí detrás de todo esto hay mucho poder económico. Entonces, nosotros damos recomendaciones, pero así tienen el atmósfero. Justo debajo de ellos tienen un par de pozos, los de bandama, bastante caspallitos. Bueno, la salinidad de las guardias generadas no solo nos viene de ese sodio, sino también nos viene de los nitratos de sulfato. Tenemos que tenerlos en consideración. Eso solo no lo veíamos como el sodio, pero hay que ver los sodio. Sin embargo, las aguas salinas, las de origen marino, casi todos tienen los glóbulos y los sodio. Entonces, ¿qué pasa? Que la legislación debería de cambiar los umbrales de salinidad, porque los umbrales de salinidad que tenemos a día de hoy es como una calidad de agua convencional, no de las aguas no convencionales. Ahí estamos nosotros haciendo estudios, el IPC haciendo estudios para intentar que cambien un poco toda esta legislación, porque muchas veces no vemos que no podemos hacer algo, que podríamos hacer, pero porque la ley no me lo permite. Y podemos hacerlo con toda la calidad de atención. Bueno, esto es, si quieren, esta documentación, muchas de las documentaciones que les he puesto aquí, están en la Consejería de Agricultura de Andalucía. Es buenísima publicando cosas. Y tiene muchos documentos muy buenos desde el punto de vista del reuso de las aguas. Y estas tablas estaban hechas. Andalucía, ¿qué ha hecho? Andalucía dice, bueno, pues vamos a intentar hacer una relación entre ese sal y esa conductividad para ver si nuestros suelos van a tener problemas y no van a tener problemas. Y han sacado sus tablas. Esto es lo que deberíamos de hacer nosotros, intentar sacar nuestras tablas para decirle al agricultor, miren, tengan en cuenta estos dos parámetros, estas combinaciones, y lo que podríamos hacer o dejar de deber de hacer. Vamos a dejar entonces lo que son estas sales y vamos a ver también que las aguas regeneradas aportan otro tipo de nutrientes, otro tipo de nutrientes que nos pueden abaratar el programa de abonado. No es necesario echarle químico, si de manera natural me viene con el agua. Pero tenemos que tener un par de premisas. Entonces, que las exigencias del cultivo van a variar a lo largo del momento del cultivo, la época que esté, si está en flotificación, si está en floración, si está en crecimiento. Y las aguas regeneradas no suelen ir acorde con ese tipo de exigencia que tiene el cultivo. Entonces, muchas veces, abonamos así, porque tampoco hacemos analíticas muy continuadas de las aguas que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque el consumo, el agua que nos viene, es un agua bastante estacional. Y depende también, lo que habíamos dicho antes, de la zona donde yo me esté moviendo, la depuradora donde yo me esté moviendo, las características van a ser completamente diferentes. Lo ideal sería tener analíticas casi mensuales de esto. Pero yo sé que eso es imposible. Las exigencias de los cultivos no suelen coincidir con la máxima disponibilidad de los nutrientes en las aguas. Entonces, ahí sí que tenemos que, aunque me aporte, tengo que seguir de conciencia. Pero tenemos que tener en cuenta, aquí paramos un poquito. Por un lado, vale, me voy a ahorrar el fertilizante, voy a tener un ahorro económico de lo que pueda. Pero, ¿qué pasa? Que si yo echo mucho nitrógeno, por ejemplo, en aquella época en que la planta no lo necesita, el nitrógeno sabemos que en el suelo no se retiene. Por desgracia, yo no gustaría que estuviese ahí más tiempo. Eso va a percolar, se nos va a ir a los acuíferos, con lo cual podemos tener, por un lado, una contaminación de nuestros acuíferos y, por otro lado, un desequilibrio en los nutrientes. Porque también sabemos que hay elementos que cuando yo aporto en exceso, van a impedir la movilización de otros elementos. Importante es para la planta en un momento dado. Lo van a dejar ahí retenido y hacer los secuestros, estos míos, y no los voy a dejar fácilmente asimilables para la planta. Entonces, lo ideal sería establecer programas de abonados con analíticas y momentos de esa planta. Por ejemplo, alta dosis de fósforo pueden traer consecuencias negativas, sobre todo en deficiencias de hierro y de zinc. Los van a dejar inmovilizados en el suelo. Y lo más importante, de lo que ya habíamos hablado, que no estamos discriminando la forma. Yo hice mi tesis sobre el ciclo de fósforo de las aguas depuradas. Y los primeros datos notaban que el suelo tenía más fósforo total cuando aplicábamos las aguas convencionales que las aguas depuradas, teniendo las aguas depuradas mayor valor que las aguas convencionales. Entonces empezamos a especiar ese fósforo y nos dimos cuenta que mucho fósforo, una vez que estaba en el suelo, pasaba a ser fósforo microbiano. Fósforo que no estaba disponible ya, pero que en un corto plazo estaba disponible. Claro, si yo veo esa analítica y digo, ¡uh, carencia! Vamos a echarle más fósforo. Vale, entonces las analíticas que deberíamos de tener de las aguas depuradas deberíamos de empezar a especiar las especies. ¿Qué pasa? Que especiar las especies tiene lo suyo. Es bastante complicado y los laboratorios que tenemos ahora para uso normal no están adaptados para eso. ¿Vale? Entonces tendríamos que esperarnos un poco. Por otro lado, esto me gusta también comentarlo. La relación de nitrógeno-fósforo que aportan las aguas regeneradas no suelen ser las que los cultivos necesitan. Por ejemplo, la biografía siempre lo dice que los cereales más o menos una relación de 6-1 por 6 partes de nitrógeno, vamos a necesitar una de fósforo. ¿Qué pasa? Que las aguas regeneradas nos aportan 2-1. ¿No? Entonces, para llegar a ese 6, tengo que echarle 3 veces más, 3 veces más que aumento ese fósforo. Y ya habíamos dicho que el fósforo en exceso me impedía la asimilación, la asimilidad, 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 otro, 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 ¿vale? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente, ¿sobre qué elemento elegimos? Sobre el nitrógeno. Y nos olvidamos del resto de elementos. En Canarias tenemos unas normas de buena práctica, ¿vale? Del 2000, que por desgracia nos han actualizado mucho, donde se contempla única y exclusivamente el nitrógeno. El resto de elementos no existen. Bueno, existen. Y ya hemos visto que tenemos problemáticas si los malos mencionamos. Sin embargo, la EPA, la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, dice, sí, sí, el nitrógeno está muy bien, pero señores, el fósforo es un parámetro de protección ambiental. Vamos a empezar a legislarlo. En esto está Europa ahora. En empezar a meter otro tipo de... Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado. Y luego hay otro tipo de elementos que prácticamente nos olvidamos de ello. Otro tipo de elementos que aparecen en las aguas regeneradas. Tenemos que dar gracias que en Canarias no tenemos grandes industrias. Con lo cual, muchos de estos parámetros no nos van a aparecer en nuestras aguas. Podemos opiarlos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cierto tipo de elementos se quedan retenidos en el suelo, son acumulados en el suelo y a la larga nos podrían dar varios problemas. ¿Vale? Uno de ellos que se está estudiando, y nosotros tenemos una idea de investigación, por ejemplo, es el bolo. En cierto tipo de... Vale, aquí les he puesto, porque me gusta a mí la EPA, y otras legislaciones, de cómo dicen, vale, ¿sabemos lo que es una contaminación a corto plazo y una contaminación a largo plazo? La de corto plazo es la que veo, ¿ya? Y la de largo plazo es la que van a ver mis hijos. Vale, entonces ellos dicen, vale, la contaminación a largo plazo, cuidado esto, corte 0,75, vamos a empezar a tener. Y la de corto plazo, a 2. O sea, que desde el momento que tenga esas concentraciones de bolo, lo voy a ver. Europa esto no lo necesita. España menos, y Canarias se ha olvidado. Vale. ¿Cómo entonces yo puedo evitar ciertos problemas desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de medioambiental? Con un buen manejo del agua, un buen manejo sanitario. Un buen manejo es, desde que yo tengo que estar concienciado, tengo que saber con lo que estoy trabajando, el manejo que le tengo que dar, hasta el sistema de riesgo que aplico. A mí no se me ocurriría regar unas lechugas con expersión, con un secundario sin tratar. Es un poco de pergullo, lo he visto, pero no es lo ideal. Bueno, entonces, la FAO ha hecho unas tablas que dicen, bueno, ustedes se quejan de que el agua es cara. ¿No? Se quejan. Ya hemos visto en las primeras diapositivas que una de las cosas, de las problemáticas que decía, es que las aguas regeneradas son caras. Decía, vale, cara. Pero ese encarecimiento va a depender de la garantía sanitaria que tú quieras tener. Por ejemplo, si yo quiero tener un agua 7, que es la máxima reducción, bueno, máxima. A ver, el riesgo será un exceso, con lo cual siempre podemos tener algún patógeno o algo que nos vaya a afectar. Si quiero tener la máxima garantía de que no vaya a tener nada, también le doy un tratamiento, le doy una desinfección, que ellos lo denominan como muerte, y luego le doy un lavado de producto. O sea, le pongo cloro, le pongo cualquier... Ahí me quito todo. Sí, pero señores, todo esto hay que pagar. ¿Vale? Ellos dicen, bueno, pues tú quieres una variedad 6. Vale, pues vamos a darle un tratamiento de menor, no hace falta un terciario, no vamos a hacer un tal, una desinfección y una aclaración. Y así ellos van haciendo todo. Y dicen, vale, no te quiere gastar casi nada de dinero. Vamos a un secundario tranquilito. Y vamos a meter un sistema de riego enterrado, en el cual no va a haber contacto directo de esa agua con esa planta. Y un buen manejo de, yo puedo, todas las garantías sanitarias que existen en la legislación española y más allá. Entonces también vamos a ver la calidad de agua que tenemos con el sistema de riego. ¿Cómo voy a aplicar de esa agua? Vamos a hacer un poco lógico. Bueno, esto fue cuando nosotros instalamos nuestro sistema de riego, los caballones, para luego enterrarlo a 20 centímetros. Y ahí sabemos que no va a haber, tal y encima tenemos el bulbo húmedo siempre en la zona radicular. No voy a tener esas pérdidas que Gilberto decía de bocotranspiración y tampoco voy a tener percolación porque las dosis que le voy dando son chiquititas. Y la raíz está al lado y dice, también, 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 todo para mí. Vale, entonces no voy a tener ningún tipo de problema. Bueno, y ahora enfocándonos un poco a lo que desde la universidad estamos haciendo, hacia el proyecto de todas las tareas y viendo que no tenemos mucha información, la legislación se nos queda corta. Y nosotros lo que intentamos hacer, entonces, es definir unas políticas de agua. Para luego, cuando vayamos a la administración, decir, señores, las cosas hay que hacerlas de otra manera. Pero siempre bajo un estudio riguroso y con datos de campo. Vale, nosotros trabajamos, porque ya trabajamos mucho en laboratorio, trabajamos mucho en pasaras experimentales. Estamos mucho tiempo en el campo cogiendo desde lo que es esa solución del suelo, con esos pelos radicales, a esa raíz, a esa planta, a esa agua. Hacemos toda esta valoración. Tenemos nuestro campo lleno de sensores para también poder controlarnos muchísimo. Intentar poner unos estándares comunes. Lo que no es lógico es que Europa elegir de una manera y Estados Unidos elegir de otra. Estados Unidos te puede decir que me vas a encortar, ¿qué? Si tú estás regando de tal manera, pues vamos a intentar que todo el mundo tenga la misma legislación o más o menos los mismos parámetros para hacer avanzar en el proceso de innovación. Cuanto más avancemos en la innovación, más barato nos puede salir esa agua. Más agua tendrán ustedes de buena calidad. Muy importante, evaluar los elementos de ambiental y sanitario. Siempre desde el punto de vista del impacto. Hay un impacto a largo plazo. El impacto a corto plazo está muy bien. Pero aquí tienen que comer nuestros hijos mañana. Tenemos que ver más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Incrementar la confianza en la seguridad ambiental y sanitaria en la utilización. Y un incremento en el conocimiento científico. Porque si ustedes tienen que estar bien informados, eso tiene que ser con datos reales. No vale que yo me levante un día con mi dejeñón y le diga a ustedes, ahora vamos a cambiar todo el mundo. No, no, no. Eso tiene que estar avalado con datos. Y datos de estudios de varios años. Porque lo que yo digo es muy bueno, mañana a lo mejor no puede ser tan bueno. Y esto ya lo mejor. Bueno, me estén y mateos. Gracias.